Muy bien, la verdad, hemos avanzado bastante estas semanas. De lo que empezamos a lo que terminamos va bastante bien y me alegra mucho, la verdad. Sí, es la primera vez que estoy en esto. Antes estuve con Gina, pero me dio esta oportunidad un profesor y que de verdad espero dar de mí el 100% en que entrenamiento. Está muy fuerte, somos cinco armadoras, pero creo que cada una tiene un potencial único y vamos bien cada una avanzando poco a poco. Personalmente me siento muy bien, he avanzado mi nivel en lo que estaba y espero que eso pueda aportar al grupo. Más que todo nos apoya en lo que es la recepción, la defensa, sobre todo nos falta un poco más de comunicación. Sé que casi todas somos de diferentes clubes, pero nos estamos llevando poco a poco mucho mejor, estamos más comprometidas con el equipo y sobre todo también nos dicen nosotros como armadoras que la rapidez. Es algo que necesitamos ahorita en la U21. Ir con todo, tenemos la mentalidad positiva y el equipo que vaya al sudamericano creo que lo va a hacer muy bien y pues dejar bien al país.